Hola, buenas. Soy Luis Martínez, técnico agroambiental de Fundación Global Nature. Trabajo dentro del proyecto Life Estepas de la Mancha, que como su nombre indica, pues trabaja en la zona conocida como La Mancha, más concretamente en las provincias de Cuenca, Toledo y Ciudad Real. Este proyecto tiene un objetivo principal, que es el de mejorar el hábitat y conservar el hábitat de las aves esteparias, intentando mejorar sus poblaciones, siempre de la mano de los actores principales del campo, que son ganaderos, agricultores y cazadores, dentro de lo que se llama la custodia agraria del territorio, que no es ni más ni menos que acompañar a estos actores principales del campo en que amplifiquen una serie de medidas para mejorar el hábitat de estas aves. Actualmente ya contamos con más de 15.000 hectáreas en las que trabajamos directamente y cada día hay más gente interesada en trabajar con nosotros dentro de este proyecto para mejorar este hábitat.